hola 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 muy buenas tardes y sean bienvenidos todos a esta actualización del tiempo tropical de hoy día 28 de octubre del año 2024 y por qué les estoy diciendo la fecha y comenzando con la fecha pues muchas personas en el día de ayer en los comentarios me estaban poniendo que especificara la fecha bien el vídeo desde el día de hoy 28 octubre del año 2024 y la actualización corresponde al día de hoy 28 octubre de 2024 esta gráfica con la cual estoy comenzando el vídeo de hoy muestra la distribución de todos los ciclones tropicales que hemos tenido hasta este momento terminando con oscar a través de todos los meses vean como junio tuvo muy poca actividad tuvo alberto a ver y la crisis julio muchísima menos actividad en agosto tuvimos a debil y ernesto y observen como a partir de septiembre se dispara la actividad ciclónica a partir de francine con francine gordon de presión tropical 8 hasta oscar aquí en el mes de octubre y por qué les quiero decir esto para que vean la distribución en el mes de septiembre del mes de octubre como se lleva prácticamente el 70 por ciento de la actividad ciclónica del actual año solamente quedó para el mes de septiembre hacia atrás o sea los primeros tres meses de la temporada ciclónica solamente cinco organismos ciclónicos eso quiere decir que ya se puede decir que hemos tenido una temporada activa con respecto a lo que tenemos hasta este preciso momento entonces quería empezar con esta gráfica muy ilustrativa para que fueran viendo cómo es que tenemos la panorámica en este momento bien vamos a comenzar entonces ahora les quiero estar enseñando dónde es que estamos actualmente en la temporada ciclónica estamos prácticamente llegando a noviembre estamos en los últimos meses de octubre y vendríamos estando prácticamente aquí en pleno declive ya de la temporada ciclónica lo principal ya pasó el pico tuvimos un pico tardío de la temporada ciclónica esta gráfica este pico máximo que estaría acá estuvo ocurriendo aproximadamente en esta fecha finales de septiembre donde corresponde este segundo pico secundario pero el pico principal digamos que se atrasó y lo tuvimos mucho más atrás en el tiempo debido pues al tema del polvo del sahara etcétera y que atrasaron un poco la climatología para la temporada ciclónica ahora bien donde estamos es justo estamos acá como les decía ya finalizando el mes de octubre casi que comenzando el mes de noviembre con la temporada ciclónica ya en declive pero no por eso significa de que todo se ha terminado qué es lo que tenemos esta es la climatología esto es el mes de octubre ya está finalizando el mes de octubre vean las principales zonas de formación cómo se corresponde con el mar caribe central y el mar caribe occidental este tipo de sistemas avanzan ganando en latitud arrastrados casi siempre por babuadas y frentes fríos que ya vienen descendiendo desde el continente americano hasta la zona del saco de charleston hasta buscando toda esta área y le abren el camino por decirlo de alguna manera a que los sistemas ganen en latitud con un movimiento casi siempre entre el norte y el norte nordeste al nordeste y esto obviamente pues pone en peligro principalmente todo lo que viene siendo la zona de cuba la zona de las bahamas y la península de la florida esto es lo que tenemos para el mes de octubre ahora bien si nos fijamos vamos a ver esto sería noviembre y en noviembre ocurre algo similar en noviembre ocurren trayectorias que se encuentran localizadas también en el mar caribe occidental y también un área secundaria de formación que se encuentra en las bahamas también suelen formarse ya algunos ciclones al final de la temporada se suelen localizar aquí en el océano atlante eso es lo que tenemos para el mes de noviembre son las trayectorias típicas del mes de noviembre y quiero que recuerden como un huracán de noviembre muy muy recordado por todos los cubanos pues michel que escribió una trayectoria algo parecida a lo que estoy dibujando les michel que estuvo desde el 5 de noviembre que se formó estuvo con lluvias en nicaragua lluvias en honduras buscando un movimiento hacia el norte y comenzando un proceso de extratropicalización y subtropicalización aquí cerca de cuba donde un frente frío que venía avanzando desde el continente lo arrastró y le produjo un cambio en su proceso y en su estructura interna lo cual dio vientos fuertes incluso hasta áreas bien alejadas de la geografía de cuba donde estaba su centro como por ejemplo en la capital de cuba entonces dicho esto les quiero enseñar entonces lo siguiente les quiero enseñar qué es lo que está dando el centro de predicción del clima el centro de predicción del clima que es lo que está dando con respecto a la futura formación vean lo que corresponde ahora es el 40% de probabilidades de formación para el mapa que corresponde del 30 de octubre al 5 de noviembre y dos áreas secundarias que se encuentran localizadas acá en el atlántico y en el océano pacífico en su zona oriental con 20% de probabilidades de formación pero esto es lo que nos está llamando mucho más la atención con respecto a la previsión de probabilidades de formación de ciclones en el área del caribe y es en lo que nos vamos a estar enfocando en el día de hoy qué decirles pues no ha habido honestamente no ha habido mucho cambio este es el mapa de hoy del centro nacional de huracanes día 28 de octubre a las 2 aproximadamente a las 2 de la tarde y qué es lo que tenemos la misma zona ayer me decían en uno de los comentarios pero si no hay nada si no se ve absolutamente nada en el mapa qué es lo que tú estás explicando bien esto corresponde este mapa que les estoy enseñando corresponde al mapa de los 7 días o sea el pronóstico para los próximos 7 días lo cual significa que desde el día de hoy hasta los próximos 7 días hay un 40% de probabilidades de formaciones enmarcadas acá de que se forme un ciclón tropical ahora bien si nos vamos al mapa vean acá el mapa de los dos días obviamente en el mapa de los dos días no se muestra nada pues las probabilidades de formación son para los próximos 7 días por eso es que en este mapa no se ve absolutamente nada pero si se fijan bien si se ve algo y se ve mucha inestabilidad asociada a la zona intertropical de convergencia y de aquí de toda esta área va a ir surgiendo nuestro sistema de aquí es donde va a surgir nuestro sistema cambios con respecto al día de ayer han habido algunos y se los voy a estar enseñando esta es la imagen del infrarrojo miren la imagen infrarroja y vean los nublados que les decían toda la inestabilidad que están causando acá en el golfo de mosquitos también se ve mucha inestabilidad en los mares al sur de cuba que llegan a cruzar incluso la isla de la juventud y matanzas y también se ve absolutamente muchísima inestabilidad en el oriente cubano ha continuado lloviendo en baracoa pero miren qué fuertes las áreas de lluvia que están aquí en la república dominicana y muchas áreas de lluvia fuertes que se encuentran arribando también a puerto rico así que mucha atención también en puerto rico con las precipitaciones que puedan estar teniendo asociadas a toda esta inestabilidad que hemos estado observando durante el día de hoy principalmente en haití república dominicana y puerto rico con esto dicho vamos a continuar y les quiero enseñar los modelos de pronóstico pues realmente no ha habido mucho cambio los cambios que han habido son en las corridas de los modelos de pronóstico que es en lo que todas las personas se están enfocando en los grupos y volvemos a reiterar lo mismo no tenemos ni siquiera una zona de investigación por lo tanto mirar los modelos y perder los ojos mirando los modelos es absolutamente casi que una pérdida de tiempo pues lo que debemos enfocarnos ahora es en la ciclogénesis si están viendo un desarrollo si están mirando un desarrollo que posible intensidad pudiera tener para hacernos una idea general de la ciclogénesis más no es la trayectoria y quiero que vean todos los cambios que han ocurrido miren esto ayer veíamos este modelo que cruzaba por la zona central de cuba por la zona del oriente de cuba después regresaba y viraba a la zona central aquí tienen el sistema precursor formándose miren por dónde lo están dando hoy miren el cruce por dónde lo están dando hoy por la república dominicana un poco alejado de la capital y el centro de circulación posible del sistema con 988 topascales localizado justo encima del balneario de punta cana tenemos acá otro sistema que en este caso hipotético estaría interactuando con nuestro ciclón tropical aquí lo ven que él sube en latitud y este mismo modelo el jefe es era ayer el que veía este sistema recurvando en forma inversa hacia las bahamas y cruzando por la zona central de cuba incluso lo daban por acá por tampico en el golfo de méxico o sea una auténtica locura con esto quiero decirles que no debemos fijarnos en esto ahora sino más bien enfocarnos en la climatología vamos a ver otro de los modelos este es el modelo europeo miren el modelo europeo en su corrida aquí lo tenemos una zona de bajas presiones quiere como que ver algo en esta corrida aquí localizado en el mar caribe central en algunas corridas en algunas partes lo ve no lo ve que sí sí que si no y ahí termina justo en el momento en el que termina vamos a adelantarlo vamos a pausarlo y vamos a adelantarlo vean aquí una zona de bajas presiones aquí de 1009 localizada aquí en el mar caribe central para el 7 de noviembre si nos fijamos en otro modelo vamos a ver este otro modelo ya que a ustedes les gusta ver los modelos vamos a ver entonces este otro modelo vean lo mismo este modelo ayer se localizaba en la zona occidental de cuba mírenlo ahora dónde está está por acá tirando un ciclón tropical por acá por haití y cruzando entonces y acercándose a la zona oriental de cuba mírenlo aquí como una tormenta tropical fuerte eso sí con una circulación que se ve que es bastante amplia pero todas estas son previsiones que tenemos en este preciso instante y esta es la imagen del satélite animado del GFS del modelo GFS vean aquí amplia inestabilidad en todo el caribe vean cómo la inestabilidad se quiere concentrar se comienza a concentrar mírenlo acá en este punto y ahí termina la animación con esto que les quiero decir muchos modelos de pronóstico ahora están con unas trayectorias mucho más hacia la república dominicana incluso mucho más hacia Haití el modelo europeo en algunas de sus corridas operacionales tiene las trayectorias inclinadas ahora hacia el occidente de cuba ni siquiera hacia el oriente entonces con esto que les quiero mencionar miren la distancia y la diferencia que hay en las corridas y en todo desde esta punta hasta la otra con lo cual hay mucha incertidumbre y porque hay tanta incertidumbre porque no se ha formado ningún sistema tropical no tenemos absolutamente nada lo único que tenemos es una zona que se prevé que va a estarse formando en los próximos días eso es lo que tenemos que es esto que está acá tiene 40 por ciento de probabilidades de formación y no ha cambiado mucho el panorama con respecto al día de hoy con esto para terminar el vídeo hay que seguir informándose seguirse manteniendo informados mañana si no tenemos zona de investigación que parece que es todo lo posible que no se va a formar no vamos a tener zona de investigación todavía mañana vamos a seguir con otro vídeo informativo así corto como éste con respecto a qué es lo que se está viendo y algunos posibles cambios que pudiéramos estar teniendo si no estás suscrito por favor suscríbete dale bien duro a ese like para que le recomiende la plataforma de youtube el vídeo a muchas más personas activa las campanas de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos y en los comentarios dime desde dónde estás viendo y qué perspectivas que piensas con respecto a este posible ciclón tropical recuerden que el nombre en la lista que le sigue es pati por me despido hasta mañana chao chao